El ministro de salud de Guatemala, Hugo Monroy, confirmó la primera muerte por el COVID-19. Es un guatemalteco de 85 años que ingresó al país procedente de España. Falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente tenía 85 años y viajó desde Madrid a Guatemala junto a su hijo y dos nietos. El 6 de marzo, en horas de la madrugada, regresan a Madrid y salen directo a Guatemala llegando a las 17 horas. Cuando el paciente ingresa a Guatemala no presenta síntoma alguno. La evolución del virus se presentó ocho días después de su llegada al país. Ante esta situación, el funcionario recalcó la necesidad de que todos los guatemaltecos sigan las instrucciones de permanecer en sus viviendas y evitar conglomeraciones. Queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19. Además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas. Además de este caso, hay otros seis contagiados por el nuevo coronavirus y el presidente ordenó el cierre total de las fronteras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.